La bomba tucumana, justo está... No, porque recién estaba ahí mirando a la roca salvo en el hotel. ¿Y qué onda? ¿Alguien que la conozca? ¿Vos la conocés? ¿Que sos pariente, amiga, qué? Es mi madrina. ¡Dale! ¿Vos tenés cuenta? Que tenés cada un montón, te estoy llevando. ¿Cómo es tu madrina? ¿Y por qué es tu madrina? ¿El productor, él la descubrió? Esto es lo más lindo del mundo. Sí, contame, tu papá es el productor musical. Él la descubre... Cuando tenía 18 años. 18 años. Mucho. Es un tanque que lleva... ¡Mucho! ¿Te encantó esta parte del show? Porque esto lo vas a contar después a tu familia. Es decir, conozco a la hijada de la bomba tucumana. Bien, entonces, tu papá era el productor. ¿Cómo la descubre? La descubre un grupo musical que cantaba y la creió que tenía talento. Sí. La saca. La de... Hace un contrato. Y vos empezaste a estar con... Eras chiquitita y estabas ahí con la bomba. Ahora cumple 40 años de café. Y escuchame, ¿y ella quería ser tu madrina? Viste que a veces te encajan y dicen... ¿Quiere ser? A mí me pasó con mi prima que me dijo una vez... ¿Querés ser? No, mentira. Mi abuela... Ahora me seguís contando. No sé que a nadie le importa esto que voy a contar porque queremos hablar de la bomba. Pero me acuerdo que mi abuela me dice... Parece que el madrinazgo se pide. ¿No? Y mi abuela agarra y dice... Pedí a Marian, a mi prima, que está embarazada, ser la madrina. Y dije, bueno, tengo que pedirle porque la vieja me estaba pidiendo. Y le dije y ella medio como que no estaba convencida. Y a los dos meses me dijo... Che, mi abuela, Cori, no quiero que seas la madrina. Y yo dije, yo tampoco quería hacerlo. ¿Entendés? Yo te lo pedí porque la vieja me estaba diciendo... En tu caso, la bomba, ¿quería ser tu madrina o no? A vos te huevo eso. ¿Y te hace buenos regalos la bomba tucumana? Sí. ¿Eh? Ah, yo dije, está presente. ¿Acá hay? ¿Qué hay? Algo que te haya regalado, decime. ¿Te cantó en el casamiento? Y sí, si es madrina, es hija de p***a, que no te voy a estar pagando. Te cantó carísimo show de la bomba. Así que ahí te ahorraste un montón. ¿Qué más? Es muy cariñosa. ¿Eh? ¿Qué cocina la bomba tucumana? Ya empezamos con el show, pero solamente necesito saber... ¿Qué es lo mejor que cocina la bomba tucumana? ¿Pastas? Pastas caseras. Pastas caseras. Que hasta hace unos gnocchi, unos penerrigati. ¿Qué te hace? Un bonito sorrentino. ¿Sos rentinos? Muy bien. Y empanada. La bomba tucumana te hace unas empanadas que te caes de c***o. Perfecto. Vos ya tenés información para mañana charlar con tu familia. ¿Alguien más que conozca a la bomba? ¿Eh? Viene en el otro cuadro de la casa de mi mamá. ¿La bomba? Me gusta que parecen la bomba secuestrada a la bomba tucumana. ¿O qué estamos? ¿Y te la cruzás? Pero igual es... Nada que... Perdóname. Lo tuyo es nada. No, 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 no Gracias.